¿Qué es el oído humano? Muchas personas creen que el vinilo es superior al CD y algunas otras creen que el compact disc supera al vinilo, pero en este video trataremos de dar una solución a este tema. Antes de empezar, debemos saber que el oído humano percibe frecuencias que van desde 20 Hz hasta 20.000 Hz, la frecuencia de muestreo es de aproximadamente 40.000 Hz, y por último, el rango dinámico del oído humano es de hasta 140 dB de nivel de presión sonora. Teniendo presente esta información, empecemos. En ambos formatos, análogo y digital, reproducen el sonido a la misma capacidad que es capaz de percibir el oído humano, es decir, sin pérdidas. Por citar un ejemplo, el formato WAP, que es reproducido en el formato de CD audio, se codifica con una frecuencia de hasta 22.000 Hz, una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz, un rango dinámico superior de 96 dB de nivel de presión sonora y una resolución de cuantificación digital de 16 bits por canal. Por su parte, el formato de vinilo es grabado a una frecuencia de 22 kHz, pero se ha registrado una frecuencia de 30 kHz con una sutil atenuación. Tomando como referencia 22 kHz, el vinilo posee una frecuencia de muestreo de aproximadamente 44 kHz, un rango dinámico de 144 dB de nivel de presión sonora y una resolución de cuantificación digital de 24 bits, que igualmente termina superando los límites del oído humano y son inaudibles para el humano. Sin embargo, el vinilo presenta una característica llamada calidez de sonido, generada a partir de los elementos que reproducen el sonido. A aguja, cabezal, superficie del vinilo y etapa amplificadora, introducen una serie de armónicos extra al sonido que lo dotan de mayor riqueza y cuerpo. En muchas ocasiones, al grabar un CD, se desprecian las frecuencias arriba de 20 kHz, ya que todo sonido que esté fuera de los límites del oído humano se elimina. Un disco de vinilo te va a dar un audio natural y nítido, sin importar si escuchas o no las frecuencias superiores a los 20 kHz. Vale la pena considerar que esta característica de calidez de sonido, asociada a la experiencia del escucha, también reduce el tiempo de vida de cada copia en vinilo, ya que al recorrer la aguja a los surcos del material con que están construidos, la aguja literalmente destruye la superficie de la copia, es decir, cada reproducción empobrece gradualmente el sonido de un vinilo. La aguja, al pasar por encima de la pista, no solo vibra, también desgasta la pista. Lo primero que se carga son las altas frecuencias. Solo con una lectura ya ha perdido las frecuencias más altas. Las partículas de polvo que se acumulan en los surcos del vinilo, por muy limpio que esté, producen una serie de sonidos llamados clics, que resultan molestos y su acumulación produce un chisporroteo, con lo que al final se pierde calidad. Por su parte, las copias digitales pueden reproducirse por un periodo más largo de tiempo sin destruir la superficie. Mientras ningún agente externo corrompa una copia digital, esta se reproducirá de la misma forma sin importar cuántas veces se reproduzca. El CD lo lee un láser, la lectura no es destructiva, se puede leer cuantas veces se quiera. Además, en comparación, al ser leído por un láser, tiene mucho menor desgaste. El CD, en comparación al vinilo, es capaz de poder separar como se debe el sonido estéreo. Mientras que con el vinilo, los canales de sonido son vertical y horizontal, y como son reproducidos por una aguja, tienden a mezclarse y no dar un estéreo 100% separado. Entre CDs y vinilos, no solo son datos técnicos, también tiene que ver la percepción y opinión del consumidor. El arte. Aunque los CDs también tienen un libro, los vinilos, debido en gran parte a su tamaño, representan una mejor manera de apreciar los trabajos artísticos que vienen incluidos en el mismo. La nostalgia. Como a todos, la nostalgia es un factor clave para decidirte por uno o por otro. Copia digital. Hoy en día, muchos de los vinilos cuentan con una copia digital del mismo. Esto es una gran ventaja, pues a todos nos gusta traer nuestros discos favoritos en un dispositivo electrónico. El único contra que tiene un disco de vinilo es su costo. Tendrás que invertir más en un vinilo que en un CD. Además, deberás ser muy cuidadoso con ellos y tener conocimiento de las agujas y revoluciones que te permiten disfrutar de tu preciado objeto de la mejor manera. La amplia disponibilidad. No todos los artistas tienen el presupuesto para realizar un vinilo, pero los CDs se pueden hacer hasta en tu casa. Puedes comprar un CD virgen en cualquier tienda de tu ciudad para después ofrecerlo en tus conciertos a un moderado precio. La comodidad. Es mucho más fácil que cargues en tu mochila con una considerable cantidad de pequeños CDs a una considerable cantidad de vinilos. Y además, los coches siguen viniendo con lectores de CDs para que en tus trayectos imposibles te acompañes de tus discos favoritos. La libre elección de pistas. Con el CD puedes estar seguro de qué track quieres escuchar, adelantarlo y retrocederlo a libre voluntad y con extrema facilidad. Digitalizar tu disco. Puedes digitalizar tus discos preferidos con tan solo pasarlos a la biblioteca digital de tu computadora. En conclusión, creo que si medimos algunos parámetros técnicos entre el CD y el vinilo, podemos ver que cada uno tiene sus pros y contras. Pero cada uno tiene algo que lo hace especial para el consumidor. También, los formatos físicos tienen una alta fidelidad. Además, la alegría de tener en nuestras manos un CD o un vinilo es única. ¿Cuál es tu favorito? ¿CD o vinilo? Déjalo en la parte de los comentarios. Nota. Todo lo antes mencionado fue dejando de lado la tendencia de la industria musical conocida como Guerra del Volumen, de la cual hablaremos en otro video. Si te gustó el video, no olvides apoyarnos dándole like al video y suscribiéndote a este canal. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y déjame en los comentarios qué tema te gustaría ver. Yo soy Sergio Táncer y nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!